¡Come, come! ¡No te preocupes! ¿No está bueno? Gracias, señor. De veras, tengo que irme a la escuela. No puedo quedarme más tiempo. Pero... ¿por qué tanta prisa? Le prometí a Heidi que hoy, sin falta, iría a la escuela. Heidi, no sé de quién me hablas. Y siento que te marches. Me hubiera gustado que comieras algo más, unos dulces. Bueno, bueno. Toma. Este dinero es para ti. Anda, vete ya y dale recuerdos a Heidi. Muchas gracias. Y ahora calculadlo vosotros como os lo expliqué. ¿Lo habéis entendido? ¡Sí! Pedro, tanta rabia le tienes a la escuela. ¡Heidi! ¿Te ocurre algo, pequeña? ¿Estás nerviosa porque es el primer día que vienes? No. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué te ha pasado? He venido desde Mayenfeld corriendo sin parar. ¡Qué dolor tengo en el estómago! ¿Te duele mucho? ¿Por qué te fuiste a Mayenfeld? ¿Qué pasó? Ya estás aquí, Pedro. ¿Le diste la bolsa? ¡Ay, qué dolor! ¿Qué te ocurre? ¡Ha venido desde Mayenfeld corriendo sin parar! Hasta tan lejos tuviste que ir. Lo siento, te encuentras mejor. ¿Por qué tuvo que ir a Mayenfeld? Mi cuñado había olvidado una bolsa en mi casa. Encontré a Pedro esta mañana y le pedí que corriera tras él para dársela. ¡Pedro! Ahora veo que no has faltado a tu promesa. ¡Vaya, muy tarde, Pedro! ¡Mentirasos! Dijisteis que Pedro no cumplía sus promesas. ¡Os crecerán las orejas! Pedro dice que tenía dolor de estómago, pero no es verdad. Lo fingía por miedo a que le crecieran las orejas. ¡Qué tonta es! La nieve continúa cayendo, pero en el interior de la casa todo es caliente y confortable. El abuelo ha trabajado mucho para conseguirlo y ahora se siente feliz.